Como culpable de desacato criminal, esta tarde el Pleno de la Cámara de Representantes declaró a Steve Bannon, el antiguo aliado del expresidente Donald Trump, por no presentarse el pasado martes ante el comité que investiga la insurrección al Capitolio el pasado 6 de enero. Bannon no compareció alegando que lo ampara el privilegio de silencio de la oficina del expresidente, una medida apoyada por algunos republicanos. Emitir una citación no válida debilita nuestro poder, no si alguien vota en contra. Tiene derecho a ir a la corte para ver si tiene privilegios ejecutivos o no. No sé si lo hace o no. Así que están debilitando el poder del Congreso al emitir una citación inválida. Según Jamie Ruskin, miembro del comité investigativo, lo que se juega en el caso de Bannon es enorme. No tenemos intenciones punitivas aquí. No queremos encarcelar a la gente o militar a la gente o lo que sea. Buscamos llegar a la verdad de lo que sucedió. La gente no puede obstruir la justicia de esta manera. La gente no puede violar las citaciones del Congreso de los Estados Unidos. Con el resultado de la votación, ahora el Departamento de Justicia podría enviar a la cárcel a Bannon por un año, más la multa de 100 mil dólares. Al respecto, sin una respuesta categórica sobre lo que hará el Departamento de Justicia, el fiscal general asegura... Si la Cámara de Representantes vota a favor de una remisión de un cargo por desacato, el Departamento de Justicia hará lo que siempre hace en tales circunstancias. Aplicará los hechos y la ley y tomará una decisión consistente con los principios de enjuiciamiento. Con lo sucedido hoy y si el Departamento de Justicia procede a esta remisión de la Cámara, Bannon recibiría a la cárcel como el precio de su silencio. Los legisladores buscan su versión sobre las comunicaciones que mantuvo con Trump sobre la toma del Congreso.